y continuando con este vídeo ya percate porque es 16 tercios este de 4k no es cierto que está en paralelo es una mentira total es una falsedad la de 4k se está en serie existe en el circuito original vean entonces este análisis de aquí pues obviamente es falso de toda falsedad y para hacer ese análisis pues lo que nos conviene es hacer una transformación de fuentes y regresarlo o ponerlo como lo que llevaría a transformación de fuentes no que es voltaje resistencia o sea 16 no es cierto 8 perdón 8 volts 2k 4k le conectamos la carga que era rl pero eso es este entonces como les comentaba hace rato si usan la de corriente finalmente en algunos casos digo no siempre pero van a llegar posiblemente a la que ya ocupamos entonces una disculpa mejor de género ahorita en la de voltaje de este circuito abierto porque la de corto que se está finalmente los va a regresar por el tipo de circuito que es en este caso a lo que ya teníamos sale entonces este el haberlo hecho así no es correcto como ya les mostré y con eso ahora sí ya terminamos bien 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 este tema y podemos ya darnos por servicios bueno gracias 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 Gracias.